¡Cubana! Siente que retumbaba Ella me lo echó A la primera mirada Y mi corazón Siente que retumbaba ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué lindas son! ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué lindas son! Esto va con mucho cariño Para Omar Hernández Todo su poder Escucha esto, minero ¡Cubana! ¡Gosta mi cumbia! Nechito González ¡Ay! ¡Cubana! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué lindas son! ¡Ay, qué bonitas cubanas! ¡Ay, qué lindas son! Bueno ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, qué bonitas cubanas! ¡Cubana! ¡Bien! 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 El coronel El coronel